Santos Católicos Oración de la Mañana Muy buenos días queridos hermanos en Cristo. Glorifiquemos a Dios y demos gracias por este nuevo día que nos ha regalado. Amén, digamos con fe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Omnipotente, que nos has permitido llegar al principio de este día, guárdanos hoy con tu poder para que no caigamos en el pecado. Antes bien, todos nuestros pensamientos, palabras y obras se dirijan a glorificarte y exaltarte. Señor Dios del cielo y de la tierra, dígnate dirigir, santificar, guiar y gobernar en este día nuestros corazones, nuestros cuerpos, nuestros sentidos, palabras y acciones. Guíanos por el camino de tus mandamientos para que aquí y en la eternidad perezcamos por tu misericordia ser salvados y libres. Nos encomendamos a ti, santísima Virgen María, oh Virgen y Madre de Dios. Yo me entrego por hijo tuyo, en honor y gloria de tu pureza, te ofrezco alma y cuerpo, mis potencias y sentidos. Te suplico, me alcances la gracia de no cometer jamás pecado alguno. En ti, Madre mía, dulcísima, he puesto toda mi confianza y jamás quedaré confundido. Ángel de Dios, que eres custodio mío, que la soberana piedad te ha encomendado a mí, ilumíname, guíame, rígeme, gobiérname y defiéndeme en este día. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, lléneres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Encomendados ya al Señor durante este día, dediquemos a glorificarlo con nuestros actos. Buen día y bendiciones. Amén. Amén.